Saludos a todos. Mi nombre es Daniel Sánchez. He completado ya cuatro años de formación en el seminario y este otoño voy a empezar mis estudios en teología en el seminario de Mondelein. Y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo financiero y el apoyo espiritual que me han dado en todos los cuatro años que he estado en formación, no solamente a mí y también a mis hermanos seminaristas, que estamos en este camino, en este proceso para primeramente Dios ser ordenado como sacerdotes. Y como saben, el mes de julio aquí en la Diosia de Iáquima le dedicamos a la promoción de la colecta para los sacerdotes jubilados y la educación para los seminaristas. Y este mes nuestra meta es completar, llegar a 225 mil dólares. Una manera en que su apoyo financiero me ha ayudado a mí en lo personal es que me ha librado de la preocupación del aspecto financiero del seminario. Y así me permite enfocarme más, centrarme más en mis estudios, en contemplar el misterio y las maravillas del sacerdocio. Y como yo, como hombre, puedo imitar lo más cercano a Cristo. Así que gracias por el apoyo, gracias por sus oraciones. Que Dios los bendiga y siguen luchando por la santidad.